Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con La Barranca Ruina, a ver que nos espera del disco El Fuego de la Noche Es que La Barranca tiene esto, ¿no? Esa guitarra oscura de Aguilera Tan característico de él Suena espeluznante ya, es increíble El milisegundo Oh, es suena eso a la derecha Muy bien Estoy aprendiendo maneras para estudiar Un poco de dinero Estoy aprendiendo a vivir en crisis Es tan difícil que desarrollen Ascultaciones para ausencia de amor Estoy adaptando mi cuerpo para vivir Como se ponía esa guitarra, ¿eh? En este país la mayor atracción son las ruinas Dios Pero está difícil Que sobrevida Sin una mínima dosis de amor Qué bien el paneo, loco No te prometo No te prometo Si no te promete No te prometas No te prometas No te prometas ¡Brillante, brillante este puente! ¡Ahí está, sí, como un son de cura, ¿no? ¿No? Entre las ruinas Entre las ruinas Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Pero que temazo este Realmente, que canción espectacular La esencia de la Barranca realmente es algo espectacular Ya al milisegundo sabes que es Oscuridad plena Sabes que Aguilera te consume Es una oscuridad literalmente que te abraza Sobre todo creo que este último puente Más como llevadero Como que ya estás Al borde de ello, me gusta Me gusta muchísimo realmente, todo lo que vamos Escuchando sobre todo, de por si El paneo me parece espectacular Como vamos escuchando la guitarra de Aguilera Desde la izquierda pasando ya a la derecha Todo ese sonido tenebroso Que tiene la esencia de la banda realmente No quiero destacar solamente a Aguilera Realmente creo que todo el grupo hace un excelente laburo Y nos muestra de por si la esencia Más que nada del rock mexicano Me encanta A ver si podemos seguir escuchando más de la Barranca Es una gran banda realmente Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse Dale like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau